Nos tiramos adentro Se le dio vuelta Vamos mi maito dentro un poquito con ahí con alicate Ahí está Esta categoría le hicieron un sorteo Ustedes tengan las que salen Pero si no se van a operar entonces Miren a ver ¿Qué número le sacó? ¡Dali! 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 Oiga, y esta categoría está en nombre de Wink Company, de Solorines, Wink Company. En la categoría 115 inicio, en la fase final, son 6 giros, cuantos programados, son 8 giros. Y ya vienen a 200, agua, aire, 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 aire. ¿Cuántos tenemos allá en la categoría? Vamos a ver quién se reporta en la punta, si es el Lulo. No, veo, cuidado, cuidado. Rivas va de segundo, el zarzaleño, tercero para Lulo. El de, ¿cómo es? Carrasca. Carrasca, sí señor. El líder del campeonato nacional, Carrasca con Lulo. Rivas, que lo sigo. Y Rivas, ¿cómo mejoraste? Ah, lo sigue Lulo. Y lo sigue, a ver, a ver, a ver. 90 que es. Eh, 90 que es. 90 que es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!